Se da de otra forma la cosa. Para mí el cierre se hace muy largo. Encima me pueden revivir. ¿Cómo no le dio ese hit si la tenía en la caja? Estoy al lado, estoy al lado. No, 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 no. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. Siete, ocho, nueve, diez, diez. El arma esa tiene diez disparos. Ha, ha, ha. ¡Ah! ¡Vamos al fuego! No entiendo porque no le da. ¡Dos down! ¡Ah! Una desconected, joya. Me la voy a comer a esta entonces. Ese grito a Claudita. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué no le dio? ¿Por qué no le dio? No había estas, no tenían arma. La que se levantaron recién. Esto tiene como 10 millones de disparos. Tiene más, eh. Tiene más disparos todavía. Más disparos tienen todavía, mierda. Ahora sí, ya se le acabaron. ¿Ves? Esto está roto. Listo. A casita. A casita. No. 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 Dream.